Las olas se inmolan, borran las huellas de la arena Los sueños desolan, se esconden de forma tan amena Con tu pelo tan solar y al mismo tiempo tan serena Te extraño pero tú me llenas Y la lluvia continuó y tú no estás aquí No tengo paraguas, te extraño Guíame, empuja un arcoíris y guíame Que las cuerdas nos suenan Vuela con el viento hacia la costa Tus ojos, si pudiera decirte Cuánto nos extraño Te extraño a ti Echos de lo que fue Alivio de tiempos lejanos Ahora que sigue Ternura que yo aún extraño Una respuesta rogué Y si no llega en varios años Y mientras tanto me hace daño Y la lluvia continuó Y tú no estás aquí No tengo paraguas Te extraño Se expira en la luna Mientras desfilan los planetas Sin que ángulos una Obedecen a la veleta Aquellos que dudan Creen en lo que la vida espeta Extrañarte es la vía secreta Y la lluvia continuó Y tú no estás aquí No tengo paraguas Te extraño Guíame Demuja un arcoíris Y guíame Que las cuerdas nos suenan Vuela Con el viento hacia la costa Tus ojos, si pudiera decirte Cuánto los extraño Te extraño a ti Píntame un arcoíris 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 Gracias por ver el video.